Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los hijos de Isidra. Vamos a hablar hoy con la hija de Isidra, Scarlett Isidra. Y la alegría de poder decirles a ustedes que Isidra en el cielo, nosotros aquí en esta dimensión con mucha esperanza y mucha confianza de que el Señor nos quiere dar la oportunidad que estemos con Él. Voy, me voy a prepararles un lugar para donde yo esté, estén también ustedes. Así que nos alegramos muchísimo de saber que el Señor quiere y desea que ninguno, ninguno se pierda. Nadie se pierda. Y qué bueno que no importa las circunstancias, su antecedente, su situación, lo que tú has vivido, lo que tú no quisiste vivir y lo viviste. Pero Dios en su inmensa misericordia quiere darle la oportunidad de entrar al cielo. ¿Quiénes van a entrar al cielo? Bueno, los malos, porque Dios los hizo buenos. Tenemos, oye, tremendo Dios mío, Señor, esa gracia especial que nosotros podemos entender, comprender del inmenso amor, cosas que nadie ha visto ni oído, ni siquiera ha pensado. Y usted tiene la oportunidad de recibir este momento para que se alegre y deje de estar triste. No, Señor, esa tristeza no es de Dios. El enemigo quiere destruirles la alegría de saber que tienes a alguien que te ama tanto, tanto, pero tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, mantenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Por eso estamos muy contentos de poder estar en fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay mucha alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que entonces, vamos entonces a una pausa musical para que nos alegremos y comencemos con este entusiasmo de saber que vamos a ir al cielo. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Hay más alegría en el cielo y aquí también porque nosotros tenemos la esperanza de ir al cielo. Dios mío, Padre del cielo, gracias por habernos revelado que tu Hijo Jesucristo, oiga, pagó con lágrimas, con llanto, con dolor. Señor, quiso hacer la voluntad tuya, Padre, y quiso de verdad entregarse para poder darnos a nosotros la oportunidad, un credencial. Y sobre todo ese credencial que nos garantiza que somos tus hijos, Padre. Hijo, Hijo en el Hijo, uy Dios mío, Señor, que tú puedas en este momento escuchar, que estás viendo, escuchando y viendo en este momento a Radio Natividad. La oportunidad de nosotros saber y estar muy, pero muy contentos de saber que el Señor quiere que nadie se pierda. Uy, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso necesitamos tener una dimensión de la maravilla de Dios, el amor tan grande de Dios. ¿Por qué el amor tan grande de Dios? Porque no quiso la ley que Dios había dictaminado, era la paga, el pecado o muerte. Pero la misericordia de Dios, por eso nosotros podemos entender cuando repetimos, y tenemos que repetirlo muchas veces. Es tanto, tanto, amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda. Por eso necesitamos entender que el Señor quiere que nosotros tengamos la gran oportunidad de saber que somos en el eterno presente llamados para cosas grandes. Entonces, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos, en donde nos ha bendecido en los cielos, con toda clase de bendiciones espirituales. Dios, atención, esto es contigo, sí, 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 esa persona que está triste ahí, no, 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 nada de tristezas. Dios nos escogió en Cristo desde antes, en la creación del mundo, para que fuéramos santos. Para que fuéramos, ¿qué? ¿Santos? No, no, ¿para qué qué? Para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Adoptados. Entonces, tenemos un credencial, una jerarquía. Yo voy a usar esa jerarquía y voy a tener una aptitud de hijo en el hijo. ¿Qué jerarquía tienes tú? Hija. Así, sí, esa señora que está ahí afligida. No, 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 nada de eso. Vamos a usar esa jerarquía. Hija en el hijo. Adoptados. Y el documento, uy, Dios mío, escrito no con tinta, sino con sangre. No en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Dios quiere que usted pueda tener esta experiencia hermosa de ese documento, sellado con el sello del Espíritu Santo. Por eso estamos contentos de saber que tenemos la oportunidad de ir al cielo. Estamos esperando poder comunicarnos con la señora Scarley Isidra. Para que nosotros podamos tener una conversación muy, muy, pero muy bella. Porque el Señor quiere realmente que nosotros cosemos en este momento de lo que el Señor quiere para que una y otra y otra y otra vez. Escuchemos, escuchemos. Porque necesitamos esa manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en usted. ¿Contristado? Sí, contristado. ¿Por qué? Porque hemos pecado, hemos tenido situaciones difíciles, entonces el Espíritu Santo se contrista y no hay comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Que no podemos cantar, no podemos cantar un canto de esos que daríamos esta alegría que yo siento en mi ser. Es el poder de Dios, es el poder de Dios. Entonces, vamos a decir y nos vamos y vamos a escuchar muchas personas que dicen, ay, yo no sé, yo tenía una alegría en estos días, pero yo no sé, ahora me cayó una tristeza. Pues vamos a ver, a revisar qué sucedió, porque no daña lo que entra. ¿Ah? ¿Me está escuchando? No daña lo que entra, sino lo que sale del corazón, lo que sale de la boca. Lo que sale de la boca hace daño y entonces se contrista el Espíritu Santo por las palabras. A veces que en una conversación se salen obscenas o también esos chistecitos que nos gusta escucharlos, que son de doble sentido y nos reímos con la persona que está jactándose de chistoso o de chistosa. Y eso contrista al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar en esta dimensión de poder entender, comprender, porque cómo puede el Espíritu Santo revelarnos a nosotros y hacernos entender y comprender el inmenso amor de Dios que tiene Dios con nosotros. Bueno, mientras que tanto, vamos a una pausa y volvemos nuevamente porque seguimos conversando. Anhelamos conversar con Scarlett Isidra. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. De fiesta. Ah, de fiesta en el cielo. A ver, ¿cómo hacemos? Bendito sea Dios. Gracias a Dios porque podemos comunicarnos. Ah, ya nos podemos comunicar con Scarlett Isidra. Ah, aleluya. Sí, señor. Así, pase adelante. Uy, Dios mío. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, parecito? Dios te bendiga, mi amor. ¿Cómo está usted? Cuénteme. Bien, bien. Gracias a Dios. Bien. Muy bien. Gracias a Dios. Bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces en entrar en materia ya. Ajá. Este, te decía el texto de que íbamos a trabajar hoy, ¿verdad? Sí, sí. Estábamos hablando de, te di uno de los textos. Sí, sí, señora. Estábamos, ajá, vamos a compartirlo. Estábamos pensando, ¿cómo se llama? Compartiendo, es hace rato, fuera de micrófono, este momento tan especial que el Señor nos regala. Pues, la alegría, primeramente, estoy muy contento de saber que podemos llevar un mensaje que nos ayude a los oyentes, a los televidentes, a los que están en este momento en sintonía de este gran momento con la señora Scarlett Isidra, mi hija. Aleluya. Dios la bendiga. Dios la siga bendiciendo. Amén. Amén. Recibo sus bendiciones. Amén. Bueno, una bendición para usted y sus hijos y para toda esa gente linda que está alrededor suyo, para esa maravilla de persona que es tan bella que siempre, ¿cómo se llama? Tiene atenciones contigo y, bueno, bendito sea Dios, Dios le bendiga. El Señor manifestándose a través de ángeles, porque el Señor nos permite eso. Mira, dice así la palabra que hoy tenemos, ¿no? Dice, maestro, uy, caramba, maestro, hemos visto a unos que expulsaban demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. No es de los nuestros. ¿Qué pasó? Sí. Voy a tenerlo aquí porque no lo tengo, lo tengo en el celular. ¿Es Mateo? Mateo. ¿Qué pasó? No, 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 Marcos 93840. Ajá. Ya va, Marcos 938. Sí, entonces, ¿qué dice? Maestro, hemos visto a unos que están expulsados en demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Jesús les contestó, no se lo prohíban, no se lo prohíban porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, el que no está contra nosotros, está a nuestro favor. El que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy queríamos compartir algo muy importante que nosotros tenemos que reconocer. Bueno, ahí está hablando de que los discípulos le decían al Señor que por qué, que por qué no, por qué no, este, estaban hablando, estaban expulsando demonios en nombre del Señor, pero era como otra gente. Entonces, ellos le decían, y el Señor dice, el que no está en contra de nosotros, está a nuestro favor. O sea, déjenlo, si lo están haciendo las cosas bien, pues, pues déjenlo. Están haciendo las cosas también en mi nombre, ¿no? En mi nombre, sí, Señor. Entonces, quiere decir que estaban también orando, compartiendo la palabra, compartiendo el mensaje del Señor. Porque muchas veces nosotros somos como que solamente nos encerramos en que somos nosotros los únicos que podemos transmitir ese mensaje. Lo importante es que se transmita el mensaje de Dios siempre y cuando sea el mensaje del Evangelio, el mensaje donde se está hablando de la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que es el Señor Jesucristo. Entonces, es importante. Ese Evangelio me pareció muy, muy, muy bello. No, no, y que, mira, es Carly, y que hay una cosa que tenemos que escuchar. Tengo otras ovejas que no son de este corral. Tengo otras ovejas que no son de este corral. Entonces, el Señor nos anuncia que hay manifestaciones en los creyentes, en ese trabajo que el Señor va haciendo. Y que va a ser, y que un buen día vamos a hacer una sola, esa experiencia donde nos está llevando el Espíritu Santo en estos momentos. Y cuando escuchamos manifestaciones como las que el Papa nos habla, a veces tenemos la oportunidad de saber que Dios está preparando, el Espíritu Santo está preparando algo muy grande, que es para que seamos un solo pueblo, llevando al, imagínese a esta manifestación que avanza tremendamente el mundo con tantos conocimientos y cosas del mundo. Del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros? Tener la gracia del Espíritu Santo que nos hace que seamos una, un solo espíritu, una sola carne, un solo, un solo rebaño. Porque esa es la esperanza que Dios tiene para con todos y para que seamos esa iglesia universal. ¿Cuál es la iglesia universal? La iglesia católica que viene a dar un mensaje completo, viene muy completo el mensaje. Por eso necesitamos entender y comprender por qué algunas Biblias no tienen el libro de sabiduría. Entonces, vamos a entender por qué necesitamos, necesitamos estar en la dimensión de la iglesia universal. Así es, así es. Y entonces, hablando de lo que significa tener lo que es el evangelio completo, o sea, que he dicho que nosotros podamos todos los días compartir lo que es la palabra del Señor, buscar la palabra, porque ahí es donde está todo lo que el Señor nos enseñó. Y entonces, eso es lo que es la manifestación de Dios. Entonces, a ver, hoy estábamos hablando, los dos estábamos pensando en compartir, que nosotros debemos reconocer que todo es un milagro, todo es un milagro. Sí, mira, mira, todo es un milagro, porque continúa en el versículo 41, cualquiera que les dé a ustedes un, aunque seas un vaso de agua por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrán su premio. Un vaso de agua, imagínese usted, una atención. Por eso le doy gracias a Dios por la, por lo que tú me cuentas de esa vecina linda que Dios le bendiga, cuando le hace una atención, cuando te hace a ti una atención, bendito sea Dios. Y cuando hay manifestaciones que nosotros vamos comprendiendo que si se extendiera, si tuviéramos capacidad de entender que tenemos que extender el reino de Dios para que sea el Señor haciéndonos comprender la palabra de Dios. Lucas 6, 38, den y se os dará una medida grande, apretada, rebosante. Con la medida que midan, serán medidos. Por eso necesitamos estar en esta dimensión de la universalidad. ¡Aleluya! Así es. Entonces, hay una frase que me llamó mucho la atención y quería compartirles, ¿no? Que decía, solo hay dos maneras, bueno, dice, solo hay dos maneras de vivir la vida. La primera es vivirla como si los milagros no existiesen. La segunda es vivirla como si todo fuese un milagro. Esta frase se la atribuyen a un gran científico, Albert Einstein. Ajá. Vuelvo a repetir, como dice, solo hay dos maneras de vivir la vida. Ajá. La primera es vivirla como si los milagros no existiesen. La segunda es vivirla como si todo fuese un milagro, como si todo fuese un milagro. ¿Por qué quiero compartir esto? Porque nosotros muchas veces vivimos la vida como tan a la ligera, como el pez que está en el agua, en el mar. No se da cuenta del gran océano en el que está, porque él siempre está en el agua. Cuando se da cuenta que necesita de esa agua, cuando es sacado de ese... Cuando es sacado. Y empieza a perder el oxígeno. Y sabe las palabras que pronuncia el pez. Agua, agua, agua. Aleluya, Dios mío. Nunca, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, Dios mío, Señor. Exactamente, exactamente. Bendito sea Dios porque está mencionando un científico que tiene un lenguaje. Vamos a decir así, universal. Repítame otra vez. La frase. Ajá. Dice, solo hay dos maneras de vivir la vida. La primera es vivirla como si los milagros no existiesen. Y la segunda es vivirla como si todo fuese un milagro. ¿A qué quiero hacer referencia hoy con eso? Este, si hoy nosotros nos levantamos, si abrimos los ojos solamente con el hecho de que abrimos los ojos, ya es un milagro. Si nosotros entendiéramos y entendiéramos esta frase, ese pequeño mensaje donde si entendiéramos esta frase o estas palabras, daríamos valor a lo que Dios hace en nuestras vidas. Viviríamos más felices. ¿Por qué? Porque vivimos todos los días. Ah. Vivimos todos los días. Que el Señor nos permite. O sea, ese inmenso mar que estábamos hablando del pez en el agua, que no se da cuenta de que está rodeado de toda esa inmensidad. Somos nosotros que quedamos por sentado todas las cosas. O sea, creemos que todo lo merecemos y que vivimos la vida así como como muy rutinariamente. Entonces vivimos todos los días como el pez en el inmenso mar de la misericordia, la gracia de Dios. Y damos por sentado que todo lo que nos pasa es algo tan cotidiano y normal que no agradecemos por cada detalle del amor y la manifestación de Dios en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Si hoy abriste los ojos, ya es un milagro. Si lograste colocarte de pie, ya es un milagro. ¿Por qué? Porque ya hay muchas personas que de repente que me están escuchando. No pueden colocarse de pie, pero pueden abrir los ojos o pueden respirar o pueden escuchar. O pueden, o pueden, o pueden darle, Carle e Isidra, pueden darle, pueden darle las gracias al Señor porque has dormido muy bien. Yo, por ejemplo, huy, anoche dormí tan bien que esta mañana me desperté y entonces de mi boca salió esa alegría de decir, Señor, gracias, gracias. Porque tú provees el descanso para que mi cuerpo pueda tener la fuerza que necesita en la recuperación de ese momento tan especial que nos da la noche para descansar. Uy, Dios mío, Señor. Exactamente, también eso es un milagro porque muchas personas, nosotros no nos damos cuenta, pero hay muchas personas también que, o no sé si en algún momento de angustia, de preocupación, que se nos va el sueño. Y qué difícil es pasar la noche y no poder dormir. Cuántas personas que nos están escuchando no consiguen dormir, entonces necesitamos poner la confianza en el Señor, que es el único que nos puede dar la paz, que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de todas las circunstancias que vivamos, las situaciones que vivamos. Solamente Él puede acompañarnos en esos momentos. Y si nosotros entramos como en esa alabanza al Señor, Él nos va a dar esa paz que necesita en nuestro corazón, para nuestra vida, nuestra alma, para poder descansar en los brazos del Padre. Vamos a escuchar un tema musical que nos deleite en este momento porque estamos en Radio Natividad, la alegría de poder contar con esta gran estación. Radio Natividad, 101.7 FM, 101.7 FM, la FM de las bendiciones. Hay alegría. Todo es un milagro, tú estabas diciendo Scarla Isidra, ¿desde dónde? Porque es un milagro que nos estemos comunicando desde dónde, díglo tú, mi amor. Desde Brasil, bueno, eso es un milagro, que nosotros nos podemos conectar como que estuviéramos los dos en cabina, ahí. Ajá, todo. Desde Radio Natividad, Radio Natividad es un milagro. Y esta transmisión es todo, es un milagro, de verdad que sí, es un milagro saber que estamos transmitiendo. ¿Desde dónde? Porque dígalo de su boca que me encanta escucharle. Desde acá, desde Brasil, desde Sao Paulo, Brasil. Ajá. Todo es un milagro, necesitamos de todo para los milagros. Un saludo para Abraham y Raquel, porque si no, tampoco se escucha el programa. Entonces también eso es un milagro, que ellos estén ahí apoyándonos en este manifestación del Señor a través del mensaje que se puede dar para cada persona que necesita escuchar un mensaje de esperanza, de fe, de alegría en un momento que cada uno necesita llenarse de la presencia de Dios. Entonces todo es un milagro, de verdad que sí. Vamos a leer el texto que dice Lucas 8, 40. Hablando de milagros, vamos a leer este texto. Está en Lucas capítulo 8, versículo 40. Ajá, vamos a leer. ¿Eso vas siguiéndome aquí? Sí, señora. Vamos a comenzar. Dice, cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría, porque todos lo estaban esperando. Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría, porque todos lo estaban esperando. En esto llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le robó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba a punto de morir. ¿Continuó? Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno la hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa. Y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Vamos a parar un momento ahí. Y es también el entender que cuando nosotros creemos que Dios va a ser un milagro, o sea, necesitamos tan solo creer, porque ella antes de acercarse ante la presencia del Señor, ella antes dialogó con ella misma, pensó, luchó tal vez en su pensamiento, y si tan solo me acercara y tocara el manto del Señor, o sea, ella se cuestionó. Es muy importante que nosotros nos cuestionemos, pensemos, busquemos ese milagro, porque ella antes del milagro, ella lo pensó, o sea, y si yo hago tal cosa, o sea, ese, y si yo, y si tan solo tocara el borde de su manto, porque ella estaba reconociendo que en él había poder. O sea, por eso el Señor estaba tan apretado entre la gente, pero él sintió esa manifestación, pero ella antes de llegar hasta el Señor, lo pensó, lo determinó, lo creó, ella tan solo creyó. O sea, hoy te invito a eso, que si estás pidiendo por el Señor, tienes que tan solo creer que Dios lo va a hacer. Continúa ahí, Padre. Entonces, Jesús preguntó, ¿Quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo, maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados. Pero Jesús insistió, alguien me ha tocado porque me he dado cuenta de que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto, o sea, en el instante había sido jurada. Pero pensemos en eso, que el Señor tuvo esa manifestación, sintió que de él había salido poder, pero había esa fe en ella de que se cuestionó y lo pensó antes y lo hizo, porque no es solamente pensarlo, sino actuar también. Entonces ella se acercó y ella sabía por qué lado iba a pasar el Señor, cómo acercarse, ella buscó el milagro, porque muchas veces nosotros tenemos que movernos desde el sitio donde estamos, a veces estamos como tan cómodos en el lugar que estamos y no hacemos ir más allá, un poco más allá, para que el Señor... Por eso, Escarle e Isidra, por eso necesitamos nosotros entender, comprender esta manifestación que el Espíritu Santo nos quiere llevar a manifestaciones en la Iglesia Universal. Cuando nosotros nos presenta el Señor Jesucristo, nos presentan al Señor Jesucristo en la hostia consagrada, la manifestación, y el sacerdote dice con la fuerza del Espíritu Santo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita, porque toda enfermedad y toda situación es precisamente por nuestro pecado. Entonces, la respuesta de nosotros, ¿cuál es, señora Isidra? Señora Escarle Isidra. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya bastará para sanarme, y esa palabra precisamente es la que nosotros recibimos cuando creemos firmemente que el Señor quita, quita. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo voy a contestar con esa confianza. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra, una, una, una palabra tuya bastará para sanarme, y hoy estás recibiendo una palabra, aquí, esta. ¿Cuál es la palabra que estábamos compartiendo? El primero, el toque, el toque, tocar a Jesús, creer firmemente, creer firmemente lo que puede hacer el Señor Jesucristo en el culmen de toda oración a la cual usted pertenece, de la Iglesia Universal de la que tú perteneces, y tienes la experiencia y la manifestación de algunas personas que nos han contado manifestaciones sobrenaturales y de las que nosotros podemos tener cuando tenemos esa gran paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es, así es, vemos la manifestación del Señor. Entonces continúa con el texto que está muy hermoso acerca de lo que significa todo es un milagro. Continúa todo con él, leyendo todo el texto, Padre. Alguien me ha tocado porque me ha dado cuenta de que me ha salido poder. La mujer al ver que no podía esconderse fue temblando, arrodillándose, arrodillarse a los pies de Jesús, arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos, le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo, a ver, hija. Jesús, ajá, continúa, ajá. Por tu fe ha sido sanada, vete tranquila. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó un mensajero y le dijo a quién, a quién, Scarlett. Ajá, ajá, continúa ahí, Padre. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús lo oyó y le dijo, continúa. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, solamente cree y tu hija salvará, se salvará. Al llegar a la casa, no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, a Santiago y a Juan, junto con él, junto con el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Jesús le dijo, no lloren, no lloren. La niña no está muerta, sino dormida. Todos se rieron de él porque sabían que estaba muerta. Entonces, Jesús la tomó de la mano y dijo con voz fuerte, niña, levántate. Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Perdón. Sus padres estaban muy admirados, pero Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que había pasado. Palabra del Señor. Gloria. Gloria a ti. Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, entonces, dime, dime padre. No, no, cuénteme, cuénteme, porque estoy gozoso de esa palabra que tú me diste. Entonces, entonces es reconocer nosotros que todos, todos los días son, son nuevas las misericordias del Señor. Y es la manifestación de Dios, la manifestación de Dios en cada momento de nuestro día a día. Nosotros tenemos que reconocer que el mismo Dios que me permitió levantarme a hacer algo tan sencillo como cepillarme los dientes. Y uno dice, ah, pero, ah, pero cepillarse los dientes. Eso es muy fácil. Pero ese es el mismo Dios que estaba presente cuando se abrió el mar rojo. Entender que es el mismo. Eso es lo que quiero hoy, que nosotros entendamos que todo es un milagro. Que la manifestación de Dios está en nuestras vidas día y día. Y que el Señor tiene un detalle con nosotros en cada momento de nuestra vida. Que Él se manifiesta y que su gloria está tan, tan igual cuando nosotros nos levantamos, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros podemos hacer, comprar las cosas, llevar a los niños al colegio, ir de camino al trabajo. O sea, tenemos que vivir la vida como que todo es un milagro y que el mismo Dios está presente. Es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo que le habló Abraham a Isaac y Jacob es el mismo que hoy te está hablando a ti a través de estos medios. Porque nosotros la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces necesitamos entender que todas las cosas que nosotros hacemos es un milagro de la manifestación, de la presencia de Dios que tenemos que valorar. Tan solo cree, tan solo cree que el Señor va a ser transformada tu vida, va a ser transformada tu familia, que tus hijos van a ser bendecidos, prosperados, porque Dios está en control de todas las cosas. Por esa necesidad que nosotros tenemos de poder proclamar con toda la alegría, porque hay una manifestación, ha habido una manifestación del Espíritu Santo en estos momentos. Si nosotros estamos contentos de saber que el Señor puede hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué puede hacer cosas extraordinarias? Precisamente porque el Señor quiere y hace que el Señor obre en cada uno de nosotros. ¿Cómo va a orar? Cuando yo digo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Para dar buenas nuevas a los pobres. Para anunciar a los cautivos su libertad. Para dar vista a los ciegos. Para despedir libres a los oprimidos. Y para proclamar el año de la gracia del Señor. Hoy se cumplen estas palabras que acaba de escuchar en este momento a través de Radio Natividad. Usted está escuchando algo que le va a liberar, le va a fortalecer. Le va a dar la gracia de poder vivir para la gloria de Dios. Y de entusiasmar y saber que soy un instrumento de Dios para bendición de los demás que me están escuchando en este momento. Bendito sea Dios por todo lo que el Señor tiene. Por la buena noticia que vamos a tener a continuación de este programa. Aleluya, Señor, porque venimos a entusiasmar a los que están muy tristes y afligidos. Ya no más tristeza. Escarla Isidra, la niña linda, preciosa, se despide porque, bueno. Me despido. Bueno, me despido. Que el Señor les bendiga a todas las personas que se pusieron en contacto, que nos escucharon. Que el Señor les bendiga porque día a día tienen esa sed de la palabra de Dios. Y día a día buscan recibir el mensaje del Señor a sus vidas. Que el Señor bendiga a sus familias, a su trabajo, a sus empresas. Todo lo que emprendan, todo lo que lleve su nombre, su familia. Todos sean bendecidos por el poder del Señor. Y que vivamos todos los días como un milagro cada momento de la vida. Todo es un milagro y es un milagro el que vamos a escuchar a continuación porque continúan las buenas noticias a través de Radio Notividad. Bueno, ha sido muy grato haber estado con ustedes para decirles que el Señor quiere y sigue siendo cosas muy grandes en cuando tenemos esos dos oídos para escuchar. Y por eso el mandamiento y lo que yo he recibido en mi corazón. Escucha, Ali, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Lo que quieres para ti, ponlo a beneficio de esa persona que necesita este momento. Bueno, Abraham, hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora es Carle Isidra, que me da muchísimo gusto escucharle y saber que el Señor, bueno, de dónde la sacó del Señor precisamente de ver la gloria de Dios con solo tocar, Señor, con solo tener fe en ese poder de Jesucristo que ha venido a salvar aquí todo lo que estaba perdido. Nos vamos entonces. Gracias.